Música Amigos de siempre, Héctor Garza es una de las figuras estelares del Consejo Mundial de Lucha Libre que a lo largo de este año aquí en Puebla a través de TBC Deportes nos ha dado muestra de su profesionalismo ha expuesto campeonatos, ha retado, ha incluso desmayado, te ha pasado de todo Héctor Yo creo que de todo, le agradezco mucho a la gente de aquí de Puebla por todo ese apoyo que siempre me han brindado y por supuesto a TBC que también ha seguido todas mis funciones, todas mis luchas y también por el apoyo que nos han brindado aquí en Puebla Y hoy que exponen el Campeonato Mundial de Tríos, tus compañeros y tú, ¿qué piensan de sus rivales, esos apestosos? Bueno, yo creo que no es la primera vez que exponemos los campeonatos con la peste negra y es la segunda o tercera vez y es la segunda o tercera vez que les vamos a demostrar que aunque no creían en el fantasma, en la máscara y en su servidor esta noche les vamos a demostrar que ese campeonato va a quedar donde debe estar y donde siempre va a estar por mucho tiempo Cumplimos un año de transmisión con el Consejo Mundial de Lucha Libre en la Arena Puebla Hoy, Mr. Niebla, una gran oportunidad para la peste negra Mira, primeramente deja saludar a todos, a esta gente de aquí de Puebla Los reyes del camote como el rey del huahuancó que está aquí Y el Chacalón, Chacalón, ¿tienes algo? Ahorita no habla porque hasta que llegue su abogado Pero mira nada más Chacalón, ve a las muchachas de la U Mira la chulada, el glamour de la lucha libre Aquí estamos, apestosos y gerionos Héctor Garza, hijo del fantasma, la máscara, no sé, no tiene nada que hacer con los apestosos Váyanse despidiéndose de esas diademas de su cinturita Una arena que se ha destacado por los cambios de campeonato Aquí, campeón nacional de tríos En este año ha cambiado el mundial de peso completo Se lo quitaron a dos caras Puede ser una gran oportunidad para convertirse en campeones mundiales de tríos ¿Sabes qué? Me gusta porque te proyectas, hijo Gracias, señor, por aventarle un huevito de pascua Gracias por esa buena vibra Gracias que hoy se van a cambiar los cinturones Los campeones de tríos ahora van a ser los apestosos y los gerionos Y aquí, aquí en Puebla, se va a ver como lo estás diciendo tú ahorita ¿Qué estrategia tienen con el felino? No, yo lo sé, yo lo sé Gracias, yo lo sé ¿Qué estrategia tienen con el felino? ¿Qué estrategia tienen con el felino y negro Casas por esta lucha? Mira, ya lo saben La calidad y la trayectoria y el nivel de luchador que somos Felino, rajita de canela Negro Casas, 4.40 Y el rey del huahuacó, el rey del escupitazo Así que, no lo olviden Y no le cambien y no se bañen Porque hoy hay nuevos campeones Y esto lo dice el Chacalón Convertido en un ícono de popularidad De la mejor tercia del momento La peste negra Del negro 4.40 Casas El rapidísimo El limo Y el nebuloso candente Mister Niebla Colarte un dedo, cabezona Colarte un dedo, cabezona Decí por qué no querés Colarte un dedo, no querés Cuidado, cuidado Tu mujer es muy delicada El sonor de las campanas ¡La Máscara! ¡Un Ángel Guardián! ¡El Hijo del Fantasma! ¡Un Ángel Guardián! ¡Complementando esta tercia campeona, el carubín Héctor Garza! ¡Lucha por el campeonato mundial de tríos! ¡Del Consejo Mundial de Lucha Libre! ¡Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Como Capitán de la tercia retadora, el nebuloso Mister Riebla! ¡Como Capitán de los actuales campeones, el carubín Héctor Garza! ¡Lucha por el campeonato mundial de tríos! ¡Lucha por el campeonato mundial de tríos! ¡Y el felino llevándoselo porque además de todo lo que hacen arriba del encordado, son estupendos luchadores! ¡Castigo a piernas y abrazos! ¡Felino tratando de terminar rápida esta primera caída! ¡Hay cuerdas de por medio, por eso tienen que romper tanto Rafael Elmaya como el terror chino, los referees oficiales dentro de esta contienda! ¡Ya escuchamos cuáles van a ser las reglas que tienen que pasar estos hombres! ¡Ya el hijo del fantasma ha innovado radicalmente el tradicional equipo que su padre portara y porta todavía de repente más allá de sus...